Dirían que, digamos, los dos temas que han circulado básicamente hoy es carta abierta y el tema, digamos, de la situación política. Pero yo empezaría diciendo, no dejen de preocupar que hayamos pasado cerca del curvo y no se haya mencionado lo que dice el curvo de Página 12 hoy. Hay un tipo que le pregunta a Patricia Gómez, de hecho, hay un piquete, ¿a quién mandamos? Y a Patricia Gómez, yo contesto, ¿a dónde? El tipo dice, ¡Está en burro! Así que, digamos, el tema de lo que pasa a nivel mundial, que se mencionó que debe tener un poco más importante. Hay algunas cosas que me parece que tendríamos que pensar en función de lo que nosotros vamos a hacer. Me cuento otra anécdota. El otro día, en una reunión, en el piano que se llama Sincronista, que fue convocado, se estaba hablando Gustavo López de Forja, se hablaba de que había pasado con la batalla cultural. Discúlpeme, lo voy a decir así. Yo le digo a Gustavo López que le parece que algo de la batalla cultural se había ganado con la demostración multitudinaria que hubo el día en que Cristina terminó la presidencia. O sea, eso para mí era un hito de batalla cultural. Y lo que dijo López de la verdad, le dijo, y bueno, en la batalla cultural aparece Mosa como carta abierta. Ah, muy amor. Gracias. Y fue reproducido en la síntesis de esa reunión a todos los sexualistas que se provocan. ¿Qué es lo que podemos hacer de carta abierta? Por ejemplo, preguntamos algunas cosas donde nos agarra el positivismo. Cuando nosotros hablamos de corrupción, la norma de corrupción siempre tiene ese contado economista. Cuando la verdad es corrupción, básicamente implica una traición ideológica del tipo que nos está cumpliendo con sus funciones. Y esa cuestión, digamos, de traición ideológica nos parece que hay que suployarla. Porque justamente si no vamos a caer en si se llevaron o no se llevaron esos bloques y demás. La otra cuestión que yo creo que me parece muy importante fue lo que se planteó hace un rato, Urelio, por ejemplo, ¿qué se puede hacer con Incaí-Hackman? Eso es su batalla cultural y es una novedad total que creo que nosotros tendríamos que explotar. De la misma manera que ya se habían mencionado en las reuniones anteriores, el tema de convocar, promocionar, digamos, algo así como organizaciones populares culturales reunidas en, digamos, un movimiento que tenga una significación política. Porque creo que, digamos, una de las cuestiones básicas que también se menciona acá es qué hacer con la clase media. Y a la clase media, digamos, nosotros les tenemos que ofrecer de algún modo algo que les haga ver que hay alguna posibilidad de hacer algo distinto que es simplemente cuidarse del trasero y tener miedo, digamos, de que el espacio para sentarse se achique. En ese sentido, lo que puedan hacer los sistemas culturales del tipo asociación de actores, Incaí, no los pueden mencionar por nombre. Y lo que nosotros podríamos hacer con él es que podría ser un movimiento cultural, no digo una batalla de la cultura, sino un movimiento cultural, que también sería inédito, como para mí es inédito la existencia de cartas abiertas. Creo que tenemos que tener en cuenta que estamos frente a un problema ideológico tan generalizado que hace que en Francia voten a más que la mitad de la gente. Esto me parece que, digamos, también se tiene que unir de algún modo en nuestra cabeza con el hecho que nosotros consideramos una derrota y hablamos mucho de los errores frente a una votación que se ha perdido por un 1,5%, lo cual digamos que lo grave es lo que se dijo acá. El que ganó por un 1,5% utiliza a su árbitro la justicia para jorobar al otro medio, al 50% de la población de la forma en que se le ocurre. Pero si nosotros hablamos de que perdimos, nos olvidamos de que no se puede decir tan fácilmente que perdimos si la mitad de la población nos votó. Digo, en ese sentido, me parece que hay muchas cosas que tendríamos que discutir en nuestro interior para darle, digamos, una mayor amplitud a lo que por ahí decía el Guillermo Vierva, es decir, cómo unir la situación estructural con las necesidades populares. Y las necesidades populares no son simplemente la alimentación, sino son también, digamos, un programa ideológico que recién se mencionó, desapareció con la caída, digamos, del comunismo. No hay programa ideológico alternativo. Tenemos un programa ideológico que se refiere más bien a lo nacional y a lo popular. Pero creo que no entra ahí esto que se decía, digamos, una caracterización del sistema. Vuelvo a lo de Hamburgo. No sé si ustedes pierden la foto de hoy. En Hamburgo desfilaron entre una cantidad de personas, mil personas, que estaban todas pintadas de gris y de barro, haciendo, digamos, representación de lo que son los muertos del sistema. Hay muchas cosas para hacer y me parece que en ese sentido, insisto, tenemos que desarrollar lo que carta abierta es y tenemos que ver que políticamente falta una estructura política, lo voy a decir muy groseramente, que represente lo que en un determinado momento significaba ideología y pese todo junto, pero como prospecto, como proyecto, ¿sí? Ahí creo que el cartagolista puede también dar los asuntos. Gracias.